Hola y bienvenidos al episodio 40 de mi rincón aeronáutico. En este episodio vamos a ver cómo se pliega el borde de ataque del ala izquierda al ala del piloto y todo el proceso hasta dejar todas las pinzas puestas y el ala listo para remachar. El proceso completo ha durado 1 hora y 26 minutos y aquí se hace a cámara rápida y dura aproximadamente 14 minutos y se empieza plegando el borde de ataque entre varias personas de forma que no se creen dobleces y utilizando las cintas como las que traía el kit puestas más o menos a la misma distancia distribuidas por la longitud del ala y esta cinta es únicamente la fuerza que puedes hacer con tus manos en la tensión que se obtiene, que es insuficiente para llevar la fila de agujeros al sitio que le corresponde. Una vez colocadas las eslingas naranjas, ya no se viene hacia delante el borde de ataque, voy a utilizar 2 eslingas de carraca en la costilla central, una eslinga a cada lado y para ello pongo unos cartones que me proteja de arañazos el extra 2 y con las dos eslingas de carraca se obtiene la tensión necesaria para llevar la línea de agujeros en la zona de esa costilla a su sitio. Con los agujeros en la zona de la caja de aquello, ¡sícate! costilla central alineados, pues empiezan a poner pinzas en los agujeros que se puede. Ahora es el momento de aflojar una de las eslingas y trasladarla a la costilla de al lado y repetir el mismo proceso. Aquí se ve con más detalle la eslinga naranja de tensado a mano y la eslinga de carraca con la que se ejerce la fuerza necesaria. Comentar que para que no se dañe el borde de salida, que es donde da la vuelta la cinta de carraca al tensionar, pues se coloca un perfil de aluminio largo y así se distribuye la presión que se hace sobre dicho borde de salida del ala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este punto ya están puestos todas las pinzas de 4 milímetros, las pinzas negras, y lo siguiente que hay que hacer es comprobar que las costillas están alineadas con los agujeros que vienen en el revestimiento. Algunas directamente están alineadas, otras desde dentro, bien empujando con una barra de aluminio, o a mano si se llega, pues se van poniendo en línea con los agujeros. Hay que olvidarse del paño que está en el extremo del ala para comprobar también que los agujeros están alineados con la costilla, en este caso los agujeros de dos paños y de la costilla. Para ello se monta en su posición definitiva y se comprueba esa alineación. Y como en el caso del ala del pasajero, el ala derecha, pues la mayoría de agujeros están ligeramente descentrados y va a haber que agrandarlos todos al siguiente paso de remache, que es el 5 de 4 milímetros. En esta imagen se ve un poquito mejor lo que quiero decir. Ahora con una broca nueva de 4 milímetros, que esté bien afilada, pues se van repasando los agujeros. Gracias por ver el video. 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 Y se aflojan las slingas, pero no completamente. Simplemente hay que dejar un hueco para poder meter la aspiradora y limpiar las virutas de aluminio que han caído dentro del borde de ataque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y finalmente con todo limpio se vuelve a repetir el proceso de tensado de las slingas y colocación de las pinzas. Gracias por ver el video. 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 Una vez plegada la chapa y todas las pinzas ya puestas, puedo empezar a remachar. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Entonces ponemos punto final aquí el episodio. Entonces ponemos punto final aquí el episodio 40. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme. Un saludo.